Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, hoy vengo a contarles cuál fue mi experiencia en el Beauty Fever que se celebró el domingo pasado aquí en Sevilla. Yo me enteré de este evento, realmente fue por una blogger que yo sigo en todos lados, en Instagram, en Snapchat y en Facebook. Ella, su nombre es Prue Skeleton, sí, creo que es ese, Prue Skeleton, sí, que de hecho también la conocí en el evento. Yo un día estaba viendo un Snapchat de ella y ella dijo, no, que me anoté en el evento de Beauty Fever de Sevilla. Y yo me quedé así como que, ¿cómo? ¿Qué evento es ese? Total de que me puse a ver, a investigar de qué era que ella estaba hablando, cuál evento era ese, porque yo no tenía ni idea de qué estaba hablando. Y entonces me enteré que Beauty Fever es un evento que se hace hace cinco años aquí en la ciudad de Sevilla, donde se presentan varios patrocinadores, varias marcas. Obviamente está abierto a todo público. Este año vino una modelo, que yo les voy a dejar el nombre por aquí arriba, porque realmente tengo que reconocer que no tenía ni idea de quién era. Y también fue la presentación de la paleta de una YouTuber que se llama Gotti Makeup 3. Ella es de aquí de Sevilla y es bastante conocida en el mundo de YouTube aquí en España, porque ella ha trabajado con Criolan, está trabajando, o es la madrina de una marca con la que presentó su paleta, que ya les hablaré de eso. Y bueno, total de que también vinieron muchas YouTubers, unas que yo conocí, otras que no tenía ni idea de quiénes eran. También se presentaron varios patrocinadores, que ahora les voy hablando de cada uno de ellos. Y también presentaron un libro. Y bueno, total que yo voy, o sea, yo voy no, yo no sabía si inscribirme si no inscribieron, porque realmente yo decía, ¿con quién voy? Voy sola y tal y cual. Total de que hablando con Luis me dice, ve, ve, tienes que ir, qué sé yo cuánto. Y bueno, compré la entrada, que fue por internet, fueron 10 dólares, 10 dólares, 10 euros. Y me puse a hablar en la página de Instagram del evento. Entonces yo, bueno, ¿qué tal? ¿Qué es lo que hacen? Como empapándome un poco, porque estaban todas las mujeres escribiendo y todo el mundo como loco, que qué bueno y tal. Tengo que reconocer que de los patrocinadores, yo nada más conocía a dos. El resto no tenían ni idea de quiénes eran. Pero sí, veía y leía que estaba todo el mundo emocionado, que qué bueno que el evento estaba siendo programado o todo lo que tenían en programación era buenísimo y tal y cual. Bueno, yo me fui emocionando y envolviendo un poco. Sí tuve gente que me, porque yo escribí a qué hora que hay que ir, a qué hora que estaba, mucha gente antes y tal. Porque es que, y yo lo puse, o sea, yo no conozco a nadie aquí y no sé. Entonces hubo varias muchachas que me dijeron, no, vente con nosotras, que ya nos juntamos, que no te preocupes y tal. Tengo que agradecerles realmente a ellas. Muchas gracias, entre esas está mi amiguita Vanessa, que es youtuber, le voy a dejar su canal por aquí abajo. También les voy a enseñar quizás algunos clips que tomé, porque realmente quería hacer un vlog, pero señores, pasaban tantas cosas tan rápido que yo era viendo por un lado, viendo para otro, y me se me olvidó que había que grabar. Sí, grabé varios clips cuando me acordé. Entonces se los voy a estar dejando por aquí arriba, para que vean. Total de que todo el tiempo iban subiendo cosas en la página de Instagram de ellos. Y iba diciendo, no, y revelando premios que iban a dar, pero también revelando todas las cositas que venían en la beauty bag. Porque habían dos tipos de entradas. Tengo que decir, eran la entrada gold y la entrada silver. Los de la entrada gold se iban a ganar todos estos productos, que les voy a mostrar ahora más, una crema de naranja, que yo la olí realmente, naranja pura. Y la silver, que era esta. Lo que pasa es que, digamos que yo me enteré un poco tarde del evento, y entonces me tocó la silver. Porque eran las primeras 250 personas, se llevaban la gold. Yo me llevé la silver porque me enteré tarde, pero bueno, no importa, porque realmente la diferencia era una crema. Total de que, también prometían que las primeras 150 personas, las madrugadoras, le iban a dar un esmalte que tiene los cinco componentes, que no tienen los cinco componentes que son tóxicos, que están en los demás esmaltes por lo regular. Bueno, total de que yo decía, bueno, yo no es que quiera madrugar por el esmalte, pero no quiero llegar de última tampoco, porque también decían que iba a estar en My Crazy Makeup, que es mi youtuber favorita realmente, cuando ella es española, cuando yo me enteré que estaba, que iba a estar, ay mi madre, yo quiero estar allí. Pero también era que te decían, tienes que estar, te vas a inscribir para conocerla en la entrada. Y yo decía, bueno, si yo la quiero conocer a ella y ya hay 250 personas delante de mí, no voy a llegar jamás, porque, verdad. Total de que, hablando con estas muchachas, con las amiguitas con que contacté, ellas me dijeron, no, nosotros vamos temprano, a las 8 y 15, el evento empezaba a las 9 y media, el evento realmente, gracias a Dios, yo vivo en, digamos que en el centro de Sevilla y el hotel me quedaba prácticamente al lado. Entonces, yo bueno, yo le doy un problema aquí temprano, pero, pero realmente era no por el esmalte, sino porque quería inscribirme para conocer a la Crazy Makeup. Total, que, nada, me fui, me junté con las amigas, hablamos, o sea, cuando yo llego, yo voy caminando, porque era muy cerca, voy caminando y veo que no hay nadie. Yo estoy acostumbrada que cuando hay un evento, todo el mundo llega súper temprano para agarrar los primeros puestos y todo. Yo voy caminando y veo que el hotel, o sea, aquí no hay nadie, está vacío. Cuando entro, le pregunto a un, creo que era un botón, y le pregunto, mire, que también dice, sí, pero hay dos o tres, y yo, o sea, ¿cómo que hay dos o tres? O sea, habían las, creo que eran seis, siete muchachas que iban como en el grupo mío, o sea, el grupito con el que yo iba. Bueno, total, que cuando llego, ay, mucho gusto, o sea, señores, estábamos entre las primeras seis, siete personas fuimos las que llegamos, ya después, antes un poco, Dios mío, ya después, un poco antes de las nueve y media, empezó a llegar el resto de gente, y yo, wow. Qué decente la gente, no está aglomerada, nada, bueno. Total, que nada, sin querer, estaba dentro de las primeras 150, no por el esmalte, pero sí porque quería anotarme lo de la crazy. Bueno, total, que ya bajamos, porque el evento era en el piso de abajo. Bajamos, sí, bajamos. Cuando bajamos, había una lista para tú inscribirte en cualquier taller que querías. Obviamente, el primer taller que se acabó con las entradas de bol fue el taller de Lodge. Yo me hubiera gustado hacerlo porque hicieron un esfoliante y tal, te enseñaban cómo hacerlo y tú te lo llevabas para casa. Aparte de todas las muestras y todas las cosas que te regalaban. Pero bueno, yo lo que quería era conocer a la crazy y ver más o menos de qué trataba el evento, porque era mi primera vez. Total de que abajo te podías inscribir en los talleres. Lo que sí vi era que para cada taller, exceptuando de conocer a la crazy, eran 7 personas. Cuando había, cuando esto era un evento donde había más de 300 personas, si habían 10 talleres, que fue lo que yo vi. Nada más te podías, nada más se podías inscribir 7 personas. Entonces, el resto que pasaba con esas 7, con esas 7, no, con esas cientos de personas que quedaron afuera. Eso fue como el único detalle que yo vi que no me pareció, pero bueno. Nada, entramos al evento, empezó el evento, empezaron a hablar. Cada patrocinador empezó a hablar y, bueno, a exponer de qué trataban sus productos. Estaba la gente de Carmex, estaba la gente de Avidis, que por cierto, hicieron un concurso rifando 10 tratamientos faciales y yo me gané uno. O sea, un día de esto, ellos se tienen que poner en contacto conmigo para ver cuál es el centro más cercano de donde yo estoy para yo irme a hacer todo mi tratamiento de rostro. Eso me encantó. Total de que, bueno, se presentó todo el mundo y casi al final se presentó la Gotti Makeup. Antes de ella, entró la gente de la marca con la que ella está presentando su paleta, que son Marlene Grace. Hablaron, dijeron más o menos de qué se trataba. Después se presentó ella con su paleta. Yo al principio pusieron una paleta en el fondo que cuando yo dije, cuando yo la vi, dije, esta no puede ser la paleta. O sea, la que yo vi, yo no, esta paleta a mí no me gustó para nada. Pero ya después ella dice, ¿quieren verla? Y todo el mundo, sí, por favor. Entonces, bueno, les mostró realmente cuál era, que ya se las voy a enseñar. Y la verdad es que estaba muy bonita. A mí me gustó muchísimo. Y nada, total que hizo su presentación. Y bueno, se acabó el evento. Habló la directora, por supuesto, del evento. Y ya después, cuando se acaban todas esas presentaciones, teníamos que subir otra vez a donde estaban los stands. Entre esos stands, obviamente estaba la de la marca Marlene Grace, que aparte de que estaban vendiendo la paleta de la gotic, era, esto era una preventa. Porque realmente la paleta sale el primero de junio. O ya salió, porque para cuando ustedes vean esto, ya salió. Y también estaba vendiendo más productos, obviamente, de la marca. Estaba la gente de Lash. Estaba la gente de Maquillalia. Estaba la gente de una cartera, que por cierto, se la ganó mi amiguita Vanessa. ¿Quién más? Bueno, yo les voy a ir mostrando. La gente de Carmex, todos los patrocinadores estaban arriba y todos estaban mostrando sus tratamientos y sus productos. Entonces, bueno, total de que, volviendo al principio, porque me enredo muchísimo, nos dieron la bolsita. Entonces, yo les voy a enseñar todo lo que tengo en la bolsita. Miren lo que dice, me parece fabuloso. Es más, yo le hubiera puesto, sí, soy divina y fabulosa. Y lo sabes, realmente es bella. A mí me gusta el color exquisito. Me parece fabu, fabu. Bueno, entonces les voy a ir enseñando, porque realmente, esta es la segunda vez que yo voy a tocar esta bolsita. Yo no la he tocado porque quería empezar a mostrarles las cosas a ustedes antes de empezar a meterle los dedos a los productos. Incluso Luis me decía, dije, ¿y tú no has abierto la bolsa? Tú sí estás rara. Tú no quieres, estás enferma, te sientes mal. Porque no la he tocado. Bueno, en fin. Bueno, voy a empezar con este esmalte, que fue lo primero que nos dieron, que es de la marca mía, Lawrence Paris. Es en el número, bueno, el número no. Tiene el nombre Nomad Suite. Aquí dice, bueno, tiene 26.90, que puede ser el número. Este fue el esmalte que le daban a las 150 madrugadoras. Entre esas estaba yo. Y bueno, esto fue lo primero que nos dieron. Lo siguiente que viene en la Beauty Box, es esta mascarilla. Esto es una mascarilla facial de arcilla natural volcánica con extractos de naranja y lavanda. Señores, miren qué mascarilla más rara. Es así, o sea, viene así, en trocitos. Así, en trocitos. Bueno, esto, según dice aquí, déjeme tapar antes de que se me caiga todo. Dice aquí, no contiene ingredientes químicos, es seguro para la piel. Es una mascarilla rica en magnesio, hierro, calcio, potasio, sodio. Y es un producto 100% natural, purificante, astringente e hipoalergénico. El modo de uso de esto es que uno agarra la arcilla, que está así, la agarra y la pone o en agua o en aceite de argán para que se disuelva. Después que esto se disuelva, nos lo ponemos en el rostro durante 10 o 15 minutos, mi amor, y dejamos actuar. La verdad es que esto huele como a la cáscara de naranja. Huele muchísimo, muchísimo a esto. De verdad que me parece súper curioso porque yo tengo una máscara de arcilla y está hecha ya una pasta, ¿sabes? Nunca había visto una mascarilla así. Pero bueno, vamos a probarla a ver qué tal nos va. Esto es por la parte de la gente de Vita que nos las dieron en esta bolsita. Ellos son una marca que son amantes de lo natural. Entonces, bueno, esto nos dio esa empresa. Lo siguiente es esto, que es de la marca Avidis, que fue de donde yo me gané el tratamiento. Déjenme abrir esto porque tampoco, como ustedes ven, no ha abierto nada. Ok, esto es una crema de manos y uñas. Dice aquí una crema de rápida absorción para el tratamiento de las manos. Es especialmente indicada para hidratar, proteger y aportar elasticidad a la piel agrietada o castigada por agentes externos. Asimismo, muy eficaz contra las grietas y las aperezas en los codos y rodillas. No hay grasa en las manos. Mira qué bien. Esto me parece muy, muy bueno. Yo no sé si es... Miren ahí, la ñinga que me puse. A ver. Se absorbe rápido, es verdad. Mira, ya no... Ya no la tengo. Y me gusta cómo huele. Huele así como a cosas naturales. Yo creo que es por la mascarilla que todavía me huele a naranja. Me gusta esta crema. Me gusta mucho. Vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente que trae es... No dice qué es, pero bueno, vamos a ver. Oh, son unas muestras. Oh, son muchas muestras. Un depósito hidroactivo. Una crema super hidratante. Por aquí también tenemos vitamina C. Oh, qué bien. Nos dieron dos muestras de vitamina C. Esto es para el rostro. Y esto también es una crema regeneradora para el contorno de ojos que también me parece muy, muy buena. Así que bueno, esto fue por esta parte lo que nos dio la gente de Avidis. Que con ello fue que yo me gané el tratamiento facial. Estoy esperando que se pongan en contacto conmigo para yo, mi amor, irme a poner mi tratamiento. Entonces, bueno, lo siguiente que también nos dieron fue esto, que no sé qué es. Serios, les digo, yo realmente estoy viendo los productos aquí con ustedes porque yo no los había... O sea, no los había visto porque tenía 50.000 cosas que hacer con cosas del canal. Y entonces, bueno. Ok, esto no se quiere... Oh, my God, sal. Ay, ni no, que lo estaba abriendo como no era. ¿Cómo iba a salir? Ok. Oh, esto es ácido hialurónico. Esto es para las arrugas. Dice aquí que el modo de aplicar es, obviamente, en el rostro, cuello y escote. Y distribuir mediante movimientos circulares hasta su absorción. Hay que tener cuidado con el contorno de ojos y mucosas. Oh, mira que bien. Dice que esto da para dos aplicaciones. Esto es la mascarilla. Ella se llama Gold 24K Flash. Dice aquí que es inmediatamente, mi amor, que esto es un efecto Flash. Si usted se pone eso, mi amor, y queda lista y fabulosa para salir y verse muy bien. Bueno, por otro lado, señores, espérense. Tengo todos los cabellos en la cara y me molestan. Oh, déjenme enseñarles esto. Esto es de la gente de Carmes. Esto es un bálsamo labial. Ellos también estuvieron hablando y ellos hablaron del cuidado de los labios. Que realmente yo lo que hago es exfoliarme el labio y ponerme un bálsamo de vez en cuando, pero no siempre. Y la verdad es que hay que tener, hay que cuidarse los labios. Bueno, en fin, nos dieron este bálsamo que huele a cereza pura y huele buenísimo. Yo nunca o no he tenido ningún producto de esta marca y siempre he escuchado que estos bálsamos son muy, muy buenos aquí en España. Así que nada, ya tenemos un bálsamo de Carmex y hablando de la marca de Marlene Grace, ellos nos dieron esta sombra. Se las voy a sacar. Me gustó cuando vi que era morada porque realmente a mí me gustan los colores morados. Un momento, que no quiere salir. Dios, pero qué problema. Ok, aquí está la sombra. Es una morada, como pueden ver, el estuche es así, no más normal y corriente. Aquí dice Marlene Grace. La sombra es esta, es un moradito. La pigmentación habla por sí sola. Es una sombra bastante, bastante mate. Eso sí estaban hablando de esta marca, que tiene muy buena pigmentación y que los colores son muy lindos y tal. Eso sí, miren. Miren la pigmentación en una sola pasada y miren la G en una sola pasada. O sea, que es verdad. Tiene muy buena pigmentación. Por lo menos las sombras tienen muy, muy buena pigmentación. Yo escuché, pero lo he buscado en internet y realmente no lo he podido comprobar. Que el color estrella de Marlene es el morado. O sea, me imagino que es el color que más le gusta. Había otro morado un poco más intenso o quizás más claro que este. Sí, el otro es como más claro que este. Que lo vi que lo estaban vendiendo, pero este fue el que me vino a mí en la bolsita. En la bolsita y la verdad es que a mí me gusta. Saben que yo soy amante del morado. Y también, señores, vino, que fue uno de los también colaboradores del evento. La gente de Maquillalia, que es una página web que vende distintas marcas de maquillaje. Vinieron dos productos aquí en su bolsita. Vino en primer lugar. Vino este shampoo, que es un shampoo que es para la retención del color. Da suavidad y brillo a la piel. Es libre de sal. Y creo que esta es la marca, Kinua Cativa. Yo no conocía esta marca. Así que bueno. Mira, y huele muy bien el shampoo. Y qué bueno que la muestra sea de este tamaño, señores. Porque a veces te dan unas muestras en unos sobres. Y yo con estos cabellos no me puedo lavar la cabeza con un sobre. O sea, que no puedo dar opinión de esto. Pero con esta cantidad sí se puede dar algo de opinión. Lo siguiente que vino fue esta paleta, que es de Makeup Revolution. Es la Hard Day. Viene con 18 sombras. Vamos a ver si la puedo abrir, porque tampoco puedo abrirla. Tengo que decir, señores, que una de las compañeritas que estaba en el grupo, la gente de la página puso esta paleta, la puso pero distorsionada. Y cuando estábamos en el grupo esperando que abrieran y tal, una de las compañeritas dijo, mira, la paleta que van a dar es esta. A mí me sorprendió cómo ella estudió la foto, señores. Porque exactamente era la paleta que ella había dicho que iban a dar. Pues fue la que dieron. Y yo le dije, mana, tú te estudiaste esa foto y analizaste para saber exactamente qué era lo que iban a dar. Señores, un momento, que esto no quiere abrir. Bueno, la paleta se presenta así, para no dejarlo ciego. Que dice Make a Revolution Salvation Palette. Y déjenme ver cómo se abre para no romperme otra olla. Bueno, esta es la paleta. Déjenme ver cómo se las pongo. Esta es la paleta. Viene aquí con los nombrecitos de cada sombra. Y miren, la verdad es que la sombra es bonita. Los colores son bonitos porque son... Tiene unos cuantos mate, tiene algunos con shimmer y otros que son realmente bastante brillosos o tienen bastante purpurina. Yo no tengo nada, o no tenía nada, de esta marca. Los comentarios que había oído son más o menos de esta marca. Y bueno, yo creo que no está mal. También viene con esto, que realmente casi nadie utiliza esto, pero esto es muy bueno para poner las sombras en crema. Entonces, nada, vamos a ver qué tal la pigmentación. Bueno, la pigmentación así. Vamos a ver qué tal. Bueno, para hacer un negro, la pigmentación no es muy buena, que digamos. Porque realmente, miren, se queda todo en el dedo y en la mano. Esto tiene unos brillitos dorados que no sé si se pueden apreciar. Déjame ver. Ahí se aprecian unos brillitos dorados que en la mano no están por ningún lado. ¿Ven? No. Bueno, en fin. Esta es la paleta. Si quieren que les haga review sobre esta paleta, me lo dejan saber. Si quieren que haga algún tutorial o algo con esta paleta, me lo dejan en los comentarios a ver qué tal. Pero ya de por sí, con esta sombra, que es la negra, que se supone que tiene que ser potente. Vamos a ver esta marrón. Bueno, esta pigmenta un poco más realmente. Sí. Esta pigmenta un poco más. Así que... Bueno, también es verdad que no siempre, no todos los colores pigmentan iguales. Igual que en los labiales. Por muy buena que sea la marca, hay colores que salen bien, hay colores que no salen bien. Así que nada. Bueno, esto fue lo que nos dieron en la marca, de la marca de Makeup Revolution, la gente de Maquillalia y este shampoo. Déjenme ver qué más, porque no creo que quede más nada. Ah, me dieron también... Ay, señores, ya yo me iba a olvidar de esto. Nos dieron esta mascarilla, que no los quiero poner locos con la luz. Esta mascarilla es una mascarilla de colágeno para el cuello y contiene polvo de oro. Bueno, dice que es para reubenecer y regenerar el aspecto de tu cuello. Entonces, esto, tal cual como usted lo ve así, uno lo saca y se lo pone así. No pasa nada, ¿verdad? Se lo pone así, mi amor, y usted queda con su cuello fabuloso. Usted se pone esto. Y se pone, ¿dónde está? El ácido hialurónico, mi amor, cuando tiene un evento y sale lista y fabulosa para irse para su evento. También nos dieron estas tres muestras. Estos son unos geles para baño y para ducha. Este es de frambuesa. Esta es una loción corporal de coco. Y este es un shampoo acondicionador que es de manzana verde. Así que, bueno, yo tampoco conocía esta marca. Señores, como yo lo dije al principio, yo conocía dos marcas. Sí, yo conocía dos marcas y de casualidad de todas las que estaban ahí dentro. Y, bueno, les dejé la paleta para el final. Esta es la paleta de Gotty Makeup. A mí me parece una paleta muy, muy bonita. No se las voy a enseñar mucho ni les voy a hacer mucha, mucha gracia con ellas en este video. Porque realmente quiero hacer un video personal de la paleta, hablando de ella, de las sombras y todo eso. Así que nada, realmente, mira, a mí me gustó esta paleta. Ah, y ella cuando uno estaba haciendo la fila para que se la entregaran, ella te deja la firma aquí o el nombre de su canal de YouTube. La verdad es que me parece una paleta muy, muy linda. Y, bueno, esto es todo lo que nos dieron en el evento. Tengo que decir que a mí el evento realmente no llenó mis expectativas al 100%. ¿Por qué no? Realmente no. Me gustó, ¿por qué? Porque conocí gente nueva, porque vi a las YouTubers que me gustan. Me encantó conocer a la Crazy. Me gustó saber de esta paleta, conocer las técnicas, toda la información que dieron de las mismas. Me gustó, qué sé yo, quizás como el ambiente en sí. Yo quizás le veo algunos detalles al evento, pero bueno, digamos que apenas tiene 5 años y las que han ido en años anteriores me dicen que cada vez va mejor. Pero bueno, es una experiencia que viví, conocí gente muy simpática y la verdad es que me gustó. Tengo que decir que por los 10 euros que pagué de esta entrada, señores, miren todo lo que nos dieron. O sea que, aparte del tratamiento que me gané. O sea que yo creo que nada más con esto ya vamos de ganada. Si alguno de ustedes fue al evento, si les gustó, si les gusta alguno de estos productos, si quiere que haga review concretamente de algún producto de esto, me lo deja en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo por mi parte, como siempre, les dejo en la cajita de información mis links directos a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y Pinterest. También les voy a dejar en la cajita de información los links a los canales de las youtubers que conocí allá y también al canal de Gotti Makeup para que pasen por allí y bueno, la conozcan y sepan un poco más de ella. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao. Chao, chao.